bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a enseñar a instalar un equipo de osmosis inversa en este caso es de bebe agua para ello necesitaremos el equipo de osmosis un taladro teflón brocas del 6 y del 12 para agujerear la encimera si es por ejemplo lo vais a instalar en el mismo fregadero serán de metal si lo vais a instalar en madera serán de madera aquí abajo en la descripción os dejaré todo lo que hemos usado nosotros y este equipo de osmosis por si os interesa comprarlo ayuda a su canal comprando a través de ese enlace y os cuesta lo mismo vosotros y ya sabéis si os gusta el vídeo suscribiros y darle like este es nada más abrir la caja nos encontramos con esto que son los tres filtros el de abajo es el de membrana y poco a poco lo enseño ahora este filtro es de membrana nos viene un grifo nos vienen los tres filtros unos sedimentos otro de carbón luego lo enseño aquí nos viene todo kit de tubos grifos para apretar los filtros la gata fuera la gata no viene en la caja y aquí es donde viene el manómetro y todo pre montado ya ya nos falta por sacar el depósito depósito es una caja bastante grande 10 litritos 10 litros de depósito no están nada mal aquí veis este es el filtro de carbón de la regida de malla este es el filtro de decoloración y este es el filtro de sedimentos de 5 micras aquí tenemos los tubos para abrir todo esto es el bloqueo para el desagüe el anillo para el desagüe este es el grifo que sale del depósito y este es el grifo que sale de el agua corriente y ese es el bifurcador y la llave de apriete y un manual de instrucciones vamos a empezar a montarlo lo primero que hacemos es sacarle el plástico sobre todo lavarnos bien las manos o ponernos guantes antisépticos ponemos cada filtro en un tubo en un cartucho digamos y el último vale ahora todos estos filtros tenemos que montar aquí el primero de la derecha será el de sedimentos blanco que es el blanco normal que es todo blanco vale en el medio pondremos el de colorador que es el blanco que tiene arriba la parte azul bien y ponemos el de carbón este le damos un último apriete y luego lo apretaremos con la llave para dejarlo apretado del todo ahora vamos a sacar el de membrana, si de membrana se llama, vale aquí nos dice colocarlo dentro del contenedor asegurarnos que el extremo de las dos juntas vaya al final y presionando suavemente pues cogemos el filtro, ahí vemos las dos juntas y eso tiene que ir para el final, así lo metemos vale, lo ponemos para adentro y empujamos para encaje bien y volvemos a cerrar la tapa ahora apretamos todos los filtros bien ya lo tenemos bien apretado, ahora vamos a montar el grifo, hay que montar la junta, luego abajo va una junta negra bueno, lo primero que haremos es el agujero le metemos broca del 6, aquí le he puesto una del 8 para ayudar un poquito más a que entre el agujero y por último la broca del 12 ponemos la junta hasta aquí y eso lo metemos dentro de la cimera y por abajo meteremos la junta negra, eso lo ponemos por la parte de abajo, la aranbela que veis a la izquierda y la tuerca pequeñita no lo he podido grabar porque el espacio era muy reducido y no lo he podido grabar así que pido mil disculpas, lo primero que haremos es sacar el tubo veis, tubo de fregadero, ahora la junta esta pequeña la metemos en el bifurcador y esto lo ponemos donde hemos sacado el tubo de agua, de agua fría, sobre todo agua fría no puede ir donde el agua caliente veis, ya lo tenemos montado ahí ahora montaremos el grifo al grifo le pondremos teflón, le damos 10 vueltas al teflón a la rosca y una vez le hemos dado 10 vueltas, lo montamos en el agujero que sale vemos que sigue goteando el tubo y ahora el tubo lo montaremos arriba sobre todo apretar bien todos los grifos, que quede todo bien apretado ahora montaremos la parte que va hacia arriba del grifo digamos de la osmosis montamos la tuerca, montamos la bolita esta y montamos el espárrago todo esto nos viene dentro de la caja del grifo metemos el espárrago dentro y eso lo conectamos ahí arriba como os digo, había poco espacio y no he podido grabarlo bien como conectarlo y esto lo conectamos a Fawcett luego os explicaré bien bien todos los tubos donde van para que lo veáis más claro os voy explicando poco a poco si queréis ir parando el vídeo si lo vais a montar el del grifo va a Fawcett este es un tubo de desagüe que lo he puesto directamente al desagüe pues tenía una entrada de desagüe ahí y para no poner la anilla pues lo he puesto directamente ahí y ese va a Drain este simplemente va a presión los otros hay que sacar la rosca, meter el tubo y apretar la rosca ahora esto va al depósito sacamos el tapón que viene en el depósito y a eso le ponemos 10 vueltas de teflón también y conectamos el 10 vueltas de teflón ahí pum puesto venga y lo apretamos a mano esto no hay que apretarlo fuerte a mano y ya está vale y a este le pondremos el tubo azul y lo conectaremos a Tank y ahí hemos conectado el tubo amarillo que saldrá de la entrada de agua hacia el que pone IN y aquí os voy a enseñar todo como está conectado vale el naranja viene aquí que viene al filtro de aquí arriba de ahí sale el azul que va al tanque que va al depósito de la entrada de agua sale el amarillo que va al primer cartucho y del Drain que hemos dicho antes va al desagüe y así ya lo tendríamos todo conectado ahora lo que haremos para limpiarlo desconectaremos el tubo que sale de la válvula hacia el filtro de membrana donde hemos metido el filtro de membrana ese tubo lo sacamos y abrimos la llave de agua y saldrá directamente toda la porquería que pueda haber entre los filtros luego lo volvemos a conectar a la membrana es muy importante que la presión esté entre 3 y 5 kilos si no habrá que poner una bomba de presión y aquí os voy a enseñar cuando abrimos el disco por primera vez salga todo el aire saldrá un poco de mierda quizá y después ya empezará a salir el agua lo que haremos es vaciar el tanque unas 4 veces dejar que se llene y vaciarlo 4 veces y ya lo tendríamos si os ha gustado el equipo de osmosis os dejo el enlace en la descripción y ahí lo podréis comprar os dejo en otros vídeos suscribiros y hasta otra